1 2 3, se va, 6 7, 1 2 3, está ahí, chéguete, chéguete y recojo, 1 2, 5 6 1, 5 6 7, 1 2 3, 5 6 7, 1 2 3, 5 6 7, 1 2 3, 5, 5, 5, 1, 5, 6 7, 1, 5, 6 7, 1, 2 3, 5 6 7, largo, 5, 6, 7 voy 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6